Gracias a Dios y a la Virgen ya me llegó su reemplazo Es una mujer muy linda con la que yo había soñado Para sanar las heridas las cuales tú habías dejado Yo te di todo en la vida, no supiste valorarlo Pero ya es tarde mi negra, yo no puedo remediarlo En verdad lo siento mucho, pero ya tengo el reemplazo Ella se llama Hard Lady, la dueña de mis encantos Espero que la conozcan, ya tuvo bueno ese cambio No tuve que encimar nada, antes a mí me encimaron No es por dármela de macho, pero me siento contento La encima que a mí me hicieron, aumentaron mis ingresos Ahora me siento contento, con ese reemplazo nuevo Ella me da su cariño, el cual tú a mí me negaba Ahora me siento contento, yo no me cambio por nada Es una mujer muy lista, siempre vive en la jugada Es una mujer muy linda y cumple con su deber En asunto de negocio, se desempeña muy bien Por eso vivo contento, con esta nueva mujer ¡Grande! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!